Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa, me estás mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Solo faltan dos días para celebrar por todo lo alto, Latin Grammy aquí en Sevilla. Y estamos señores en vivo y en directo para todos los Estados Unidos de América Latina con la famosa Catedral de Sevilla en nuestras espaldas. Bueno, buenas noches a todos aquí en Sevilla, pero buenas tardes en el este de los Estados Unidos. Felices de estar por acá nuevamente, segunda noche, transmitiendo señores y cada vez falta menos para este magno evento que como ustedes saben ha salido de los Estados Unidos y se celebra, se celebra aquí en la madre patria. Y ya está todo el mundo acá, Raúl. Y la verdad que justo en mi hotel, en las calles, por todos lados, nos encontramos desde a la gente que trabaja en producción hasta los artistas. ¿Por casualidad había 500 personas fuera de tu hotel en el día de hoy? Había 500 personas fuera del hotel de Clarisa. Eso es esperando a Clarisa. Después me di cuenta que eran que pensaban que Shakira estaba allí. Cuando regresé por la noche, ya le habían dicho que Shakira no estaba allí. Ya no había nadie. Yo digo, pero ¿qué pasó? Yo esperé que esto era para Clarisa. Bueno, ustedes saben que venir a Sevilla y no ir a almorzar con Raúl sería un pecado. Fuimos a almorzar hoy. Lili me invitó. Yo te invité hace un par de días atrás. Exacto. Muy rico, comida, mariscos aquí en Sevilla, que se comen muy buenos mariscos, aunque no es un puerto de mar. Pero también lo que se vive aquí, Lili, es el calor de toda la gente que está aquí. Cuando tú estás caminando por las calles de Sevilla, miles de personas que están de turistas en esta ciudad, que quizás, para visitarla, tiene los lugares más empleados. Mira, la catedral es... Justo, justo, la catedral de Sevilla, señores, que la tenemos a nuestras espaldas. Y esto es Andalucía también, Lili. Sí, esto, por supuesto. Aquí la gente se divierte más que en ningún lugar en los Estados Unidos. Si fueras a Bilbao, dice que es donde están todas las empresas y todo el mundo trabajando todo el día. Aquí todo el mundo está de fiesta el día entero y lo pasan de maravilla. Bueno, es que trabajan de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí se toma la siesta y después de la siesta salen. De 7. Dicen que empiezan muy temprano, Rally. Porque, Rally, a las 7 de la mañana no se han ni levantado. La gente empieza aquí. Los negocios abren alrededor de las 7 de la mañana. He hablado con varios de ellos. Dicen que aquí en Sevilla ellos sí trabajan muy temprano porque hay mucho calor durante el día. O sea, después de las 3 de la tarde el calor no los deja trabajar. En toda España cierran la mayoría, ya no tanto como antes, pero cierran de 2 de la tarde a 4 de la tarde o a 5 de la tarde. Yo no puedo hacer eso porque entonces el show no sale si cerramos de 2 de la tarde. Claro, porque es que aquí se van a ver el gorro y la flaca a su casa y después vuelven a trabajar. Claro. Oigan, nuestra querida Yelena Solano, señores. Como ustedes saben, ha estado pendiente desde el domingo para hablar de todos los artistas durante sus ensayos. Y vamos a pasar directamente con ella para que nos cuente, Yelena, a quién encontraste en el día de hoy. ¿Qué ha pasado por allá? Por donde se van a celebrar los gratis grandes. ¡Qué linda! ¡Qué bella tú estás! ¡Hello! Gracias, mi Lili, mi Rauli. Si algo tiene en común Sevilla con Nueva York es que no se duerme. La verdad, la estoy pasando sumamente bien con esta hermosa vista a las setas de Sevilla. Estamos justamente en el rooftop en el Hotel Ava. Y bueno, chicos, pues, ¿qué les cuento? Esos ensayos están a flor de piel. Son muchos los artistas que están viniendo de diferentes partes del mundo y la verdad, yo lo estoy disfrutando. Algunos quieren hablar, otros no, pero aquí les van todos los chismecitos. Veamos. Los artistas siguen llegando de todas partes del mundo para la gran noche de Latin Grammy. Y van derechito a ensayar para que sus presentaciones queden impecables este próximo jueves. Como es el caso de Alejandro Sanz, ahora mostrando sus canitas, Juanes y Raúl Alejandro. Que muchos comentan que habrá algo súper especial en el escenario. Oye, ¿no? Contento con esa nominación. Ha sido un trabajo duro. La gira ha sido increíble. Yo he agradecido con la academia por el reconocimiento. Y yo estar ahí nominado para mí es una bendición. Y estar aquí haciendo lo que más a uno le gusta, que es cantar, presentarse a la gente. Se trata de eso, de disfrutar. Acá tú compartes con un montón de colegas que no, en la música. So, es otra dinámica, ¿no? En el concierto tú vas con tus fans, es un poco más íntimo porque es tu música. Por aquí está toda la industria. So, nada, es como un momento para compartir. Hace horas se llevó a cabo una conferencia de prensa con Roselyn Sánchez, Dana Paola, Sebastián Yatra y Paz Vega. Quienes serán los encargados de conducir este magno evento de la música latina desde Sevilla. Óyeme, la gente increíblemente simpática, servicial. La seguridad está bien intensa, pero me parece divino. El escenario está espectacular. Tuvimos la oportunidad de verlo hoy y nos dijeron muchas veces, es más pequeño. Pero cuando llegamos ahí dijimos, pero pequeño de qué, si esto parece una maravilla. Realmente creo que son muchos años de celebrar la noche más importante de la música latina y poder tener la oportunidad de llevar la gala con increíbles y talentosos compañeros es un orgullo gigante. Creo que nosotros tenemos todos en común, aparte de la pasión por la actuación y por la música, esa pasión por comunicar y por presentar. Para mí siempre fue un sueño ser presentador de los Grammys y hoy es un sueño que se hace realidad. Y al lado de tres chicas mega talentosas donde hay una química muy natural entre todos, estuvimos repasando todo el guión hoy, divirtiéndonos, riéndonos. Pues te puedes imaginar lo que significa para mí estar aquí en estos premios, los premios más importantes de la música latina, que por primera vez en 24 ediciones salen de Estados Unidos. La ciudad elegida es mi ciudad, la ciudad donde nací. Y entonces para mí es un orgullo tremendo, es muy emocionante. Y pues eso, pensar que los ojos del mundo están puestos en esta ciudad. Muchas sorpresas para el día de mañana en esos ensayos, chicos. Pero a ver, tal como se lo dije, estoy en la Z de Sevilla, como puede ver usted, con esta hermosa vista. Y desde allí tuve la oportunidad de entrevistar a Karin León, que estaba en un concierto que me encantó. Y más adelante les voy a platicar de qué hablamos, porque hablamos bastante. Besitos a ustedes y nos vemos en un ratito. ¡Olé! ¡Qué lindo luce el tiro tuyo con las luces! Y aparte el vestido ese donde te entra el aire por dentro, así, que se infla como un globo, pero te queda muy lindo. Yo pensé que ese era el de los Latin Grammys, pero no, Yelena. No, de verdad, se lo debería hacer. Es solamente para hoy martes. Ella está comenzando. ¿Tú sabes qué? Gracias, Yelena. Un poquito más adelante, Sebastián Yatra, que está muy popular aquí en España, como ustedes han seguido en El Gordo de la Flaca, hasta compró un apartamento en Madrid y está pasando mucho tiempo aquí. Bueno, Nodal también, Raúl, que ha triunfado acá. Alejandro Sanz, que él es el españolísimo. Y bueno, los vimos a todos hoy presentes, señores, ya definitivamente organizándose para esa gran noche que será en solamente dos días. Este próximo jueves, a partir de las 7 de la noche comienza la alfombra y a las 8 comienza el gran evento. Mi Gordo Bello va a estar en la entrada de la alfombra. Ahí estaré. Hoy no me sentí bien de la barriga antes de llegar aquí. Fui a almorzar, después me enfermé el estomago. Ya se me está quitando. Porque no toma agua. ¿Sabes lo que pasa cuando uno viaja? Que uno no toma agua para no tener que ir al baño, para no tener que parar entre otros lugares. Exacto, no, pero ya ahora me siento mucho mejor todavía, pero de verdad que feliz de estar aquí en Sevilla. Y lo más mejor, mira lo lindo que Luz Colillo. Mira qué lindo Luz, Raúl, mira, 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 un fenómeno. Y no nos pusimos, mira, no hablamos. Es que yo me lo creo, entonces no importa. ¿Qué onda, banda? Somos el bueno, la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestros chistes. Y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gord y la Plata. Cristian Nodal ya aterrizó en Sevilla con su hija recién nacida en brazos, listo para su participación en los Latin Grammy. Alfredo Olivas aprovechó sus recientes conciertos en Zapopan, Jalisco, para convocar a sus fanáticos a donar despensas para los damnificados de Acapulco, insumos que llegaron a su destino y beneficiaron a decenas de personas en el estado de Guerrero. Cachamos a Daddy Yankee con Yamilet, su hija mayor, producto de una relación en su adolescencia en un centro comercial muy cerca de su casa en Puerto Rico. Según la revista TV Notas, Ricardo Montaner debe más de 2 millones de dólares en impuestos en Estados Unidos, situación que lo llevó a mudarse a República Dominicana y vender su restaurante en la ciudad de Miami por supuesta deuda a empleados, por lo que también le cayó encima una demanda. Peso Pluma, Dana Paola y el Alemán engalanan la portada de la revista Forbes México como ejemplos de grandes exponentes que han hecho renacer el gusto por la música mexicana alrededor del mundo. La gira del reencuentro de RBD y la euforia de sus fanáticos ha inspirado una nueva colección de muñecas Barbie con la imagen actual de sus integrantes, la cual ya está disponible para preordenar y llegará a las tiendas el año que viene. El jugador de fútbol americano Patrick Mahomes confesó que ha usado los mismos calzoncillos en los más de 100 juegos de la NFL en los que ha participado, pues según él le traen buena suerte. Eso sí, los lava de vez en cuando para que se mantengan como nuevos. ¿Qué tal? Kim Kardashian ha sido nombrada el hombre del año por la revista GQ, gracias a su éxito empresarial con su línea de fajas Skims y la nueva colección de calzoncillos para hombres, que ha sido toda una sensación entre deportistas y personalidades del espectáculo. Bad Bunny sigue siendo víctima de la tecnología y ahora en estas navidades podrá escuchar al conejo malo cantando el burrito sabanero gracias a la inteligencia artificial. Esto es un verdadero problema lo de la inteligencia artificial, Raúl, imagínate el burrito sabanero por Bad Bunny y todo. Con Bad Bunny, ya. ¿Qué más uno espera? Oigan, nuestra querida amiga que queremos tanto, Raúl, Laura Pausini, es la personalidad del año del Latin Grammy, este año que se celebra mañana por todo lo alto. Tiene un historial único, la italiana que ha conquistado América Latina, señores, y que tiene una voz única, de verdad que es una de las grandes profesionales en el mundo este de la música. Confesó que su última canción, Durar, está dedicada a nuestro Oscarito Petit. Eso no se lo creo, pero él habló con ella en exclusiva y lo contó todo. Vamos a verlo. Tan cariñosa. Adelante. Estoy súper emocionado porque estoy con mi bambina preferida, Laura Pausini. Mi amor, qué orgullo. Gracias, amor. Mira, este señorito, que yo te llamo así, mi bambino, mi bambino, bambino es niño en italiano, siempre ha sido a mi lado en las ocasiones más importantes de mi vida. ¿Y cómo que no viene ahora para la persona del año? ¡Bravo, Oscar! Yo estoy felicísimo de haber, estoy bajándome del avión apenas, estaba de vacaciones en Venezuela, pero yo dije, no me importa, yo tengo que estar con Laura para acompañarte en este momento tan especial. Laura, ¿cómo te sientes? Bueno, primero me has hecho llorar con eso que dijiste en la rueda de prensa de que me dedicaste tu canción con lo de bambina. En el disco nuevo tengo una nueva canción que se llama Durar y dice en español, he dejado una palabra en italiano y te digo la verdad, es para ti, porque tú eres el único en toda Latinoamérica que siempre me ha llamado bambina en italiano. Y cuando hicimos la traducción, la adaptación de la canción en español, yo digo, llámame, 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 bambina. Lo dejé bambina porque tú me llamas así. Es un honor, es un honor, gracias. Bambina es una manera de llamar a una mujer en una manera tan tierna, tan maravillosa en italiano. Y en el momento en el que yo escribí la nueva canción que se llama Durar, hay un momento en el que dice, llámame, 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 bambina. Y en español, adaptando, decimos, llámame, 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 no sé, muñeca. Pero yo le dije a la chica con la que adapto las canciones, ¿sabes que hay un amigo que tengo en América, se llama Oscar, y él siempre me dice, bambina, ¿por qué no lo dejamos así como él me llama? Y así terminó la canción. Todas las veces que la escucharás, sabes que es tu culpa. Es mi canción, por favor, yo estoy que, miren, yo estoy que no me la creo, pero lo que sí me creo es ese reconocimiento de personalidad del año, te lo mereces, de aquella primera entrevista donde estabas muy nerviosa porque no hablabas muy bien español, y ahora mira, reconocimiento de la academia en español. Eso es básicamente casi un milagro, creo, porque es la primera vez que pasa una persona que ha nacido en Italia. Por supuesto, yo desde el día uno sé que soy mitad italiana y mitad latina, porque yo he crecido durante todos mis últimos 30 años viviendo con todos ustedes. Me habéis crecido, me han hecho probar sensaciones muy especiales para una persona que ha nacido en un pueblo en Italia, porque yo soy libre como mujer, yo soy una persona que tiene algunos valores, gracias al hecho que siempre he comparado lo que conocía de mi tierra con lo que conozco ahora de mi otra tierra, que es nuestra tierra, igual. Así que yo soy la italiana más latina del mundo y soy, no sé qué decirte, estoy feliz como nunca porque esa persona del año llega en un momento muy especial de mi vida. Claro que si son 30 años de carrera y Gordo y Flaca está cumpliendo 25 años, te hemos acompañado siempre, por favor, que ha representado el Gordo y la Flaca para ti. Ahora, a los dos ahí que nos están mirando en el estudio, claro. Claro, los extraño mucho, es mucho tiempo. Estamos en Sevilla, estamos acá. Ah, están aquí ellos también. Tenemos que vernos en vivo porque necesito un abrazo flaco y un abrazo gordo para sentirme llena de felicidad. Y no veo la hora de poder compartir con todos ustedes lo que estoy viviendo en este momento. Porque cuando una persona se siente feliz, da felicidad a su alrededor, ¿no? Entonces, quiero dar felicidad a todos que están viendo este programa, que sea un día maravilloso para todos ustedes que están viéndonos, ¿no? Damos felicidad, damos dicha. Y lo más difícil, gracias Oscar Petit por esta entrevista. Lo más difícil para mí es que es la primera vez en la historia de que nosotros estamos en los Latin Grammys que voy a tener que perder personalidad del año y ver a una de mis favoritas, Laura Pausini, cantar por la diferencia de hora. Personalidad del año empieza como a las 9 y media de la noche, 10 de la noche. Y tenemos que estar haciendo el show mañana a las 10 de la noche de este mismo lugar. Pero le deseamos toda la suerte del mundo, Laura, te amamos, te queremos y, por supuesto, Rauli es la mujer más querida. ¿Cómo que quiere dar cariño? Lo da siempre. De verdad que sí, de todo corazón, felicidades. Bueno, señores, Karim León llegó a Sevilla para celebrar la música en este magno evento de los Latin Grammys y, por supuesto, ha pasado de todo. Bueno, y qué mejor que celebrarlo cantando sus éxitos con Pepe Aguilar y Cani García. Y a Yelena conversó con ellos. Así que regresamos con Yelena. Adelante. Adelante, Yelena. Mi gordo, Lili, yo continúo aquí en el rooftop del Hotel Ava. Y déjame decirte una cosa, la verdad, espectacular. Mi respeto para Karim León se la votó en un concierto de Amazon. Estuvo espectacular y nosotros hablamos con él. Así que vean ustedes a continuar. ¡Qué placer! Óyeme, ¿qué tema es de usted con Karim León? Bueno, no tenía la menor idea de qué iba a pasar, como lo escucharon, pero es mi amigo, lo admiro y vinimos a estar un rato aquí en esta fiesta en Sevilla, que es maravilloso. ¿Cómo lo ha tratado Sevilla? Muy bien, muy contento. Llegamos apenas ayer, pero es una ciudad que me gusta mucho y que quiero mucho. Y hace muchos años vengo y ahora venir a trabajar, bueno, a trabajar, a gozar en los Grammys, feliz. Háblame exactamente a lo que van a estar haciendo los Grammys. Me imagino que muchas sorpresitas por ahí. No te puedo decir. ¡Ay, don Pepe! No te puedo decir porque fue parte del contrato que se firmó. Es una sorpresa para alguien, pero vamos a cantar. Todo lo que viene de usted es bueno y bien recibido. Muchas gracias, muy amable. Lo vi con su hija compartir aquí en el concierto de Amazon con Karim. Sí, no, pues yo no sabía que me iba a llamar a cantar, pero encantado. Un placer, un honor cantar con alguien como Karim. Háblame de tu participación en los Latin Grammys. Voy a estar con Cristiano Odal. Tenemos una canción nominada, pero es canción regional mexicano. Y ojalá y nos llevemos el Grammy el jueves. Cori, mi amore. Felicidades por este magno evento. ¿Cómo te sientes? Hombre, gracias. Contento, contento. Muy contento, de hecho. La verdad que muchas sorpresas esta noche porque vimos a don Pepe Aguilar que cantó contigo. Indiscutiblemente, vaya, con Pepe. Ya llevamos barras y queríamos venir a representar a México de esta manera. No hay mejor manera que improvisar con una guitarra y un buen tequila. Y fue la mera muestra de México ahí. ¿Qué tal se sintió cantar con Kani? Con Kani, como siempre. Una gran artista, una artista a la que tenemos que aprender muchísimo todos los artistas hoy en día. Y que, indiscutiblemente, una de mis artistas favoritas. Y vaya, un ejemplo, seguir una leyenda viva. Oye, háblame de tus tres nominaciones. Estoy contento, contento. A ver si nos llevamos uno, pero la verdad que la música nos traiga a Valle Horizonte. Es que no pensábamos pisar alguna vez por la música. Andar acá en Sevilla representando al regional mexicano, para nosotros vale muchísimo oro. Y esperemos que nos llevamos a una nominación, pero estamos muy, muy contentos de estar acá nada más. ¿Qué tal tu experiencia de haber hecho un tema con Maluma? También, también, que está rompiendo el tema. La verdad, como Maluma, mi parcero, mi compita ahí, que le mando un fuerte abrazo. Que la verdad que, según quién, nos ha regalado muchas cosas bien bonitas y pueda seguirle. No hay otra. Qué simpático, Karim León. Qué voz más linda. Oye, si yo me hubiera imaginado de que Pepe Grady va a estar ahí, me hubiera traído mi cajita desde Nueva York. Besitos a ustedes y pásenla bien. Muchas gracias, Yelena. Con Pepe le hace falta como tres cajitas. No inventes, que una no resuelve. Yelena va a estar en la alfombra de los Latin Grammys, entrevistando artistas que ustedes van a ver. Todo lo que no hubo en otros lados, aquí el viernes. Así que, señores, atentos. Durante toda esta semana, aquí en Sevilla, España, se realizan diferentes eventos y todo ese entorno, como ustedes saben, a los Latin Grammys. Uno de ellos fue la gala El Flamenco es Universal. Bueno, señores, vamos ahora con Roberto Hernández, quien estuvo presente y nos cuenta más. Pudo conversar con la querida Anita, que estaba presente. Adelante. Adelante, Roberto. Hola. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Pues, bueno, bien lo dijeron, estamos súper activos en esta cobertura especial de los Latin Grammys. Y el sabor de Brasil no podía faltar por acá. Y eso sí, que se preparen los hombres de Sevilla, porque Anita viene muy peligrosa y cariñosa. Miren por qué. Bueno, Anita, por aquí andaban diciendo que sin Anita no hay paraíso y no hay Latin Grammys. ¿Qué tal esa emoción de estar primera vez aquí en Sevilla? Sin mí no hay nada de eso. No hay sabrosura, no hay sabor. Es que yo cargo la energía, la vibra local. Sí, sí. Mira, cuéntame, vas a estar cantando en Person of the Year. ¿Qué significa eso para ti? Sí, ay, increíble. Principalmente por ser con una persona que me encanta tanto, que es Laura Pausini. La amo. Creo que es una de las personas más de corazón bueno. En Brasil también la gente la ama. Está siempre en los programas de tele y todo. La amo demasiado. Y voy a cantar, yo no sé si puedo decir con quién voy a cantar, pero voy a cantar con una persona que me encanta también. Y además vienes con tremenda fiesta que me tienes que invitar. Me contaron por ahí que vienes con tremendo pachangón aquí a Sevilla. Cuéntame de eso. Sí, mañana. ¿A qué hora? Si conoce otro... ¿A qué hora y dónde? Bueno, si conoce a unos chicos guapos, invítelos. Ah, mira, ahora que mencionas chicos guapos, yo sé que por ahí andas soltera. Creo que andas soltera. Ya te hice la vuelta aquí por Sevilla, encontraste el amor, estás buscando el amor. No estoy buscando nada porque las cosas vienen a mí, yo no voy por ellas. Pero no tuve tiempo de caminar por Sevilla porque si hubiera caminado ya no estaría más. ¿Y te vas a dar un poco el tiempo o no? ¿Qué? ¿Te vas a dar un poquito el tiempo para caminar para ver si encuentras... Ah, claro, siempre buscamos tiempo. Mira, aquí el flamenco es algo muy fácil de bailar, la gente sabe bailar flamenco, pero lo que no saben hacer es el twerk. ¿Tú les puedes enseñar un poquito? ¿Acá ahora? ¿Te animas? No, es respetar la cultura local de flamenco, no. Bueno, yo creo que les encantaría venir a bailar. Por este momento, no, mañana. Mañana, mañana. Mañana en la fiesta. Ahí está, me invitas entonces. Me invito, me invito. Gracias. Me encanta la energía de Anita, la verdad que bueno, con el italiano no funcionó, pero maybe aquí con un español podría funcionar, ¿no creen chicos? Bueno, lo mezclaro, ojalá, estoy de acuerdo contigo. Pero imagínate Anita, Israel, imagínate Anita moviéndose, como se mueve ella. Aquí en flamenco. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca. ¿Estás locado? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gord y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan. ¿Cómo andamos todos? ¡Con seis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Y te invitamos a que escuches el podcast más perrón del internet. Con la mejor energía para disfrutar de la vida con buen entretenimiento. Escucha el podcast del show de Raúl Brindis en Euphoria App, Spotify, Apple Podcast, en YouTube, o donde sea que escuches tus podcasts. Raúl Brindis en Euphoria App, Spotify, Apple Podcast, en YouTube,